A ver, que se vea el sabor de arriba Soy tan enamorado de la tierra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de la tierra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de la tierra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Soy tan enamorado de la tierra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Como dice, ay, 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 ay Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a pollo Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a pollo A ver, a ver Un celudo, mira, Claudia Como que si nadie la ve, pero sea, baile y baile Allá, parla por favor Vuelta, vuelta, vuelta Y un grito a todas las mujeres de Rock House Que están con la gran luz de noche Salud, saludos, todos borrachos Salud, saludos, mira, soy Bien prendido, saludos Esa, todo, vengan El Oxy, Tatiana, Besto Ahí a mi compa en el otro brazo Carito, Tatiana, Charlie, Claudia, Carla Que están tomando cámara, que no está Salud, saludos Estoy enamorando de mi negra Toma, toma, toma No se va de casa No se lo que Triste me pongo Estoy enamorando De mi negra preciosa Cuando se va de casa Triste me pongo Muchas gracias Subas Plasma Nos vemos Nosotros vamos hasta las 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 1, 2, 1, 3 2, 2, 3, 2, 1? 2, 2, 3, 2, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 1 6, 1, 2, 3 2, 3 , 2, 3 1醜 Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. La, 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 la. Esa negra linda que me está de la vez. La, 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 la. Esa negra linda. Nunca me dejé